El gerente de Afini en el departamento del Cesar, Jorge Rivero Cuadro y su equipo de trabajo sostuvieron un encuentro con personeros de distintos municipios del Cesar y el sur del Magdalena con el objetivo de mantener y fortalecer la comunicación con ellos, mostrando en el marco de este ejercicio todos los temas relacionados con la prestación del servicio de energía. En el encuentro se socializaron los proyectos de inversión que se están ejecutando como parte del plan de optimización y ampliación de la infraestructura eléctrica para brindar a los usuarios un servicio de calidad y confiable. Además, se resolvieron dudas e inquietudes de los participantes sobre facturación, tarifas, calidad de servicio, entre otros temas. Por otro lado, los líderes de las áreas de servicio al cliente, gestión social y ambiental de Afinia dieron a conocer los programas que se adelantan en beneficio de la comunidad y los canales de atención que están disponibles para los usuarios. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.